... Bueno Carlos, gracias por recibirnos... ...aquí en el principio de una etapa de Camino de Santiago... ...como a través de las calzadas. A vosotros por acompañarnos también. Bueno, antes de hablar un poquito de la etapa... ...que vais a hacer hoy del camino y del reto que supone eso... ...nos gustaría saber un poquito en qué consiste el kite buggy... ...que es la disciplina que vamos a poder ver hoy en esta reporta. El kite buggy es un deporte... ...que con ayuda del viento consigues moverte y desplazarte... ...a través del terreno que elijas. La cometa es, de alguna manera, el motor... ...y es lo que te empuja y es la fuerza del viento... ...lo que hace que tu desplazamiento sea en unos determinados rumbos... ...hacia un sitio y hacia... ...bueno, podemos decir que ahora mismo estás considerado como el tercero más importante del mundo. Bueno, el tercero más importante del mundo... ...en la actualidad estoy en el tercer puesto... ...dentro de uno récord... ...en una prueba en concreto... ...que es recorrer la mayor distancia posible en 24 horas. Hace unos años, pues fue una ilusión... ...por parte del club al que pertenezco, Viento Norte... ...en el que... ...guiados por una travesía polar de la Ramendiz... ...consiguió recorrer con un trineo y con la fuerza del viento a través de una cometa... ...fue unos ciertos kilómetros, que eran en torno a 400... ...y en el club, algunos, intentamos llegar ahí. No solo llegamos, sino que además lo superamos... ...y con ello, pues conseguí llegar a batir el primer récord, el tal duendo... ...y un segundo récord años 2. Ahora ya ha sido de las manos todo esto, ¿no? Ahora hay gente que hace mil kilómetros... Pues, alentados por nosotros... ...ha habido otras personas que lo han intentado en el mundo... ...y gozan de mejores condiciones que nosotros para poder intentar. El último piloto que ha podido superar y llegar a los 1.035 kilómetros... ...Benedint Hezker... ...utiliza un spot que le facilita la realización de la prueba... ...con ello, sin quitar el mérito de la persona que lo ha realizado. Si tengo claro que haya un spot en tu buggy, una buena marca... ...eso supone que ese buggy estaría fabricado con los mejores materiales... ...la cometa mejor... ...lógicamente hay que, para intentar conseguir un récord cercano a... ...o rebasando los 1.000 kilómetros... ...tienes que utilizar material muy específico... ...que te permita tener un gran rendimiento... ...y aparte de eso, elegir bien el día... ...y la playa, que es donde normalmente se intenta. Hoy es un día especial porque hoy te has juntado a tres amigos... ...también del club, son un poco más inexpertos que tú... ...pero vais a hacer una etapa del Camino de Santiago... ...cualquiera que sepa esto puede llevar una etapa... ...30 o 40 kilómetros... ...pero en caso de ir con buggy... ...podemos doblar la distancia ¿no?... ...cai buggy... ...en esta disciplina permite hacer rutas... ...rutas... ...con vehículos de apoyo... ...para determinadas posiciones... ...no arriesgar demasiado lo que puede ser... ...dificulta mucho... ...el trayecto... ...la orografía... ...la orografía... ...del terreno... ...modifica el viento... ...aparte del viento... ...de su calidad de viento... ...si es un viento... ...que a través de la orografía... ...genera rotaciones... ...eso complica muchísimo el pilotaje... ...aparte de eso... ...los desniveles... ...hay subidas, bajadas... ...por unos desniveles importantes... ...eh... ...y claro... ...eso... ...supedita mucho... ...la trazada o el rumbo... ...que nosotros tenemos llevados... ...porque eso nos lo marca el viento... ...es decir, vais haciendo cifta, cifta... ...exacta... ...por lo tanto... ...si la distancia... ...entre los dos puntos... ...puede ser en torno a 50 kilómetros... ...nosotros probablemente... ...doblaremos... ...esa distancia... ...hay que estar preparado... ...serán unas 7 horas, 8 horas... ...aproximadamente el tiempo estimado... ...salvo... ...dicisitudes del camino... ...el tiempo estimado en poder recorrer esto... ...será en torno a 7, 8 horas... ...es decir, que esta etapa... ...es mucho más difícil... ...que hacer un... ...500 kilómetros en una playa... ...o 500 kilómetros en una campaa... ...que en teoría no hay... ...sí... ...eh... ...la destreza... ...bueno son... ...has puesto exactamente dos ejemplos que... ...500 kilómetros ya es una cifra considerable... ...sí, hombre, por supuesto, por supuesto... ...eh... ...pero aún así... ...dependiendo que... ...si es una playa... ...dependiendo de qué playa... ...esto es más complicado... ...necesitas una destreza de pilotaje... ...que muchos pilotos no tienen... ...porque... ...eh... ...la mayor competición que hay en esto es... ...eh... ...de race... ...se hacen carreras... ...el todoterreno... ...es una disciplina... ...poco... ...habitual... ...eh... ...en este campo del kite buggy... ...por esa dificultad, claro... ...que entraña mucha dificultad... ...entraña la dificultad de la aerografía... ...del viento que cambia... ...canzas, árboles, animales, vallas... ...exactamente... ...una ilusión que yo tenía... ...eh... ...entre récord y récord... ...por descansar y también facilitar a la familia... ...que pueda estar conmigo... ...eh... ...consistía en esto... ...es algo que tenía ilusión de hace años... ...pero no llegaba el momento... ...y a pesar de que... ...la gente experimentada en ello... ...lo ve complicado... ...yo estoy animado a intentarlo... ...es algo que además es nuestro... ...es de Burgos... ...Burgos y Caminos Santiago... ...están muy relacionados... ...eh... ...también pasa por donde habitualmente... ...nosotros entrenamos que está el Duendo... ...y terminaremos... ...eh... ...en el pueblo de mi padre... ...por lo tanto ahí he intentado fusionar... ...eh... ...algo que a mí... ...me complace plenamente... ...piloto, buggy y cometa... ...piloto, buggy y cometa y viento... ...y viento... ...si nos falta el viento... ...eh... ...será complicado el poder terminar el salto... ...hoy ha sido un día de viento... ...o sea que lo estamos oyendo y... ...y es perfecto ¿no?... ...supongo que cuando hay mucho mucho viento... ...igual eso ya no... ...es más peligroso o no se puede... ...la peligrosidad de este deporte... ...depende... ...del viento y del material que utilizas... ...el sentido común es muy importante... ...el material... ...hoy en día está muy... ...muy evolucionado... ...para que todo el mundo lo pueda practicar... ...ahora bien... ...hay que tener en cuenta... ...una serie de factores... ...que son los que... ...son los que determinan... ...que tú lo puedas practicar... ...de una forma segura o insegura... ...si hay mucho viento... ...y tú sacas una cometa muy grande... ...eh... ...pues... ...estás... ...buscando... ...el límite... ...hay varias tallas... ...y varios diseños de cometa... ...de perfiles... ...que te permiten utilizarlo... ...con vientos más sencillos... ...o con vientos más complicados... ...del mismo modo que las tallas... ...eh... ...se utilizan para vientos más fuertes... ...o vientos más fuertes... ...¿cómo empieza un piloto de Kaibugi?... ...¿haciendo surf... ...con la cometa que le regala su papá... ...o con un boogie?... ...pues... ...hoy en día... ...hay... ...lo más... ...desarrollado en este campo... ...es el Kaichur... ...es la parte más conocida... ...de las cometas de tracción... ...y habitualmente comienzan... ...a través de un monitor... ...un monitor que enseña... ...los primeros pasos en tierra... ...y luego lo pasa al agua... ...Kaibugi... ...eh... ...somos pioneros en... ...en... ...en España... ...y en... ...y en lo que es la asociación... ...o federación nacional... ...y a través de mí... ...inicio a las personas... ...que quieren conocer Kaibugi... ...o luego pasarse a Snowkai también... ...se puede practicar en la nieve... ...y finalmente pues en el agua... ...yo es los pasos que aconsejo... ...eh... ...es sencillo... ...en 12 horas una persona... ...totalmente agnóstica a este tema... ...es capaz de ser... ...autónomo... ...en un nivel... ...intermedio... ...iniciación intermedio... ...es decir... ...tú llegas... ...utilizas tu material... ...recoges... ...te has dado una vuelta... ...has hecho tu... ...tu entrenamiento... ...recoges y te vas a casa... ...lógicamente... ...necesitarás... ...más entrenamiento... ...para poder llegar a un nivel... ...eh... ...para hacer pruebas como hoy... ...por ejemplo... ...para hacer pruebas como hoy... ...pues necesitarás unos cuantos años... ...y qué material... ...cuánto estamos hablando... ...por si alguien nos está bien metido a iniciarse... ...más o menos... ...un equipo base... ...de segunda mano... ...por ejemplo... ...que es algo que es usual... ...una cometa puede costar 100 euros... ...un buggy... ...en torno a los 250... ...un arnés... ...que no es necesario al principio... ...pero un arnés 60 euros... ...la que estamos hablando en torno a los 400... ...500 euros para iniciar... ...los compañeros de la asociación de Viento Norte... ...siempre hemos tenido a bien... ...a todas las personas que se acercan a las campas... ...de informarles y dejarles probar... ...lo que nosotros hemos tenido que hacer... ...eh... ...con muchos esfuerzos... ...una pregunta... ...que puede parecer tonta... ...que igual no es... ...¿cómo se frena el viento? ...con técnica... ...las cometas no llevan freno... ...el buggy no lleva freno... ...pero el manejo de la cometa permite... ...unos determinados movimientos... ...eh... ...y... ...y el desplazamiento del buggy... ...haciendo un trompo... ...permite que puedas frenar... ...dependiendo de la velocidad... ...porque podemos alcanzar hasta 84 kilómetros por hora... ...cuando yo compito... ...vamos a esa velocidad... ...hoy va a ser otro rumbo... ...lo que vamos a tomar... ...eh... ...y puedes frenar... ...aunyendo a esa velocidad... ...en 25 meses... ...Carlos... ...tu próximo... ...voy a llamarlo sueño... ...o reto... ...¿cuál es? ...tengo dos propósitos... ...a lo largo de... ...los... ...años venideros... ...uno es conseguir... ...poder llegar a los 1200 kilómetros... ...me tendré... ...24 horas... ...me tendré que ir a Alemania... ...ya no me pilla tan cerca... ...y el otro... ...pues entre medias de unos años y otros... ...será continuar el camino... ...hasta donde nos lo permita la orografía... ...porque... ...tenemos que estudiar la cartografía... ...y mirar a ver... ...hacia dónde podemos llegar... ...y cómo podemos... ...pues Carlos... ...muchísimas gracias por... ...estar en nuestro programa... ...en nuestra tierra... ...y no puedo terminar el reportaje... ...más que con una frase... ...con dos palabras... ...que es... ...el camino... ...que es... ...tego---- ...eneisation... ...en la nuestra... ...en las engage...